Recientemente ha habido algunos cambios relacionados con la manera de obtener los glifos en No Man's Sky y en este vídeo te voy a enseñar la mejor manera actualizada para conseguir los glifos y poder utilizar los portales. Mamadísimos y mamadísimas, ¿qué tal, cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo conseguir los glifos de la manera más rápida, la mejor manera. Ya sabes, suscríbete si quieres más contenido de No Man's Sky, pásate por twitch.tv barrascarguanato, donde hacemos directos de No Man's Sky todos los días y si tienes Amazon Prime te puedes suscribirte gratis y me ayudas un montón. Son los glifos en No Man's Sky. Vamos a ver la manera más eficiente y más rápida de conseguirlos. Sabéis que tengo varios vídeos en el canal explicando cómo conseguirlos, pero ha habido algunos cambios y ahora vamos a ver la manera actualizada, qué es lo que tenéis que hacer para que podáis conseguir los glifos perfectamente. Lo he hecho en directo, está comprobado que este método funciona, salvo que haya cambios en un futuro en cuyo caso os traeré un vídeo actualizado, este método funciona a esta fecha y se puede utilizar perfectamente. Lo podéis utilizar en cualquier punto del juego, siempre y cuando hayáis llegado a la anomalía, que es la esfera esta donde están todos los NPCs por ahí, donde llegan naves y bueno, ya sabéis dónde es. Así que vamos a ver cómo se consiguen los glifos. En primer lugar tenéis que haber conseguido desbloquear este lugar, la anomalía. Si todavía no habéis llegado a este sitio, olvidaos de los glifos completamente y avanzad en el modo historia porque esto es obligatorio tenerlo. Ahora, aquí tenemos dos opciones. En primer lugar, la manera lógica de conseguir los glifos, la manera en la que la gran mayoría de la gente los consigue, es completando la historia principal. Si vosotros completáis la historia principal de Artemis, va a llegar un punto en el que vais a llegar a una misión que se llama la purga. En la misión de la purga hay un momento en el que vais a poder conseguir todos los glifos, los 16 glifos. Pero hay gente pues que igual ya ha hecho esta misión en otras partidas, o le da pereza, o lo que sea, o igual es una partida secundaria que tienes, o la tercera o la cuarta, por lo que sea, y no te apetece hacer otra vez la quest de Artemis, ¿vale? Para eso tenemos una opción que tiene que ver con las misiones del Nexo. En las misiones del Nexo, que son estas misiones de aquí, que por cierto son las misiones que hay que hacer para desbloquear los eventos de comunidad, que son estas misiones que tenéis aquí en la tienda, ¿veis esa barra de arriba? Esa barra de arriba es un evento comunitario, normalmente suele haber eventos comunitarios aquí, para desbloquear nuevos objetos para comprar en la tienda de Mercurio, ¿vale? Pues eso se completa haciendo estas misiones. Bien, pues lo que vais a hacer es ir al Nexo. Muchos de vosotros ya sabréis el método que voy a explicar, pero ojo porque ha habido cambios importantes con este método. Y lo que vais a hacer es esperar a que aparezca una misión aquí de una amenaza floral. Elimina la flora peligrosa. Esta es la misión que tenéis que pillar, ¿vale? Y lo que vais a hacer es lo siguiente. Pilláis esta misión, le dais a iniciar misión, le dais otra vez a iniciar misión, y ahora vamos a nuestra nave, salimos al espacio, y como veis nos está teletransportando a la ubicación de la misión. Llegamos a nuestro nuevo destino, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a localizar el punto donde está el icono de la misión, saltamos a él, y ahora en las proximidades lo que vamos a encontrar es una tumba. Aterrizamos, buscamos el punto exacto con el barrio de objetivos, nos dirigimos a él, y lo que vamos a encontrar es una tumba como esta que veis aquí. Y lo que vamos a hacer es, no vamos a hablar con la tumba, no vamos a interactuar con la tumba, ni se os ocurra darle a nada, y simplemente lo que vais a hacer es, en primer lugar, poner un ordenador de base. Ponéis el ordenador de base, registráis la ubicación, esto es súper importante, y de esta manera estamos marcando una posición, y además tenemos un punto de retorno para el planeta en el que está la tumba. Ahora lo que vamos a hacer es, llamar a nuestra nave, insisto, sin interactuar con la tumba, y habiendo registrado la base, vamos a la nave, salimos al espacio, eso es un comerciante, llamamos a la anomalía, entramos en la anomalía, bajamos de la nave, punto restablecimiento guardado, y lo que vamos a hacer es volver al nexo, hablamos con el nexo, abandonamos la misión, y ojo, volvemos a iniciar la misión otra vez, sin salir del nexo, abandonamos e iniciamos, sin salir a ninguna otra página. Volvemos a nuestra nave, con una nueva misión iniciada, salimos al espacio, esperamos a que nos marque el punto de la misión, vamos a ir a la ubicación, aterrizamos, buscamos el punto con el dispositivo de barrido de objetivos, vamos para allá, como veis, ahí está la otra base que hemos hecho antes, y aquí nos marca la tumba, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora podríamos utilizar también otro ordenador de base para marcar la tumba, vamos a marcar todas las tumbas que podamos, pero yo en este caso voy a utilizar la baliza de guardado, esta tecnología vale un dato recuperado, es súper básica, las balizas de guardado podéis utilizar hasta 5 por planeta, y son muy cómodas, luego veréis por qué, ponemos una baliza, podemos guardar si queremos, no tocamos la tumba, llamamos a nuestra nave, subimos a la nave, despegamos y volvemos a la anomalía, recargamos, salimos, volvemos a la anomalía, y repetimos esto todas las veces que podamos, podemos poner hasta 5 marcadores de posición por planeta, entonces ahora tenemos dos opciones, o marcar tantas tumbas como podamos con los marcadores, y una vez que lleguemos a las 5 podemos poner ordenadores de base, y de esta manera vamos a estar marcando un montón de tumbas en el mismo planeta una y otra vez, si conseguimos marcar 16 tumbas deberíamos de tener ya todos los glifos, entonces ahora volvemos para acá, abandonamos la misión, iniciamos la misión otra vez, y ya estaría, y no necesitaríamos esperar a que vuelva a aparecer la misión, etcétera, etcétera, las misiones del nexo se reciclan cada 8 minutos, ¿por qué es importante esto? porque hay veces que igual llegas al nexo y no hay una misión de eliminar flora, entonces pues te toca esperar, pero que sepáis que se reciclan cada 8 minutos, si recargáis la partida, siguen saliendo las mismas, ahora volvemos por aquí, buscamos el icono, nos dirigimos a la ubicación de la misión, aterrizamos, bajamos de la nave, buscamos, está para acá, ahí nos sale el iconito arriba, llegamos, hacemos otra baliza de guardado, marcamos la posición, llevamos a la nave, y nos vamos, vamos a repetir esto tantas veces como glifos queramos, podríamos llegar a hacer como os digo incluso los 16 directamente en el mismo planeta, ¿es pesado? pues sí, es un poco pesado, pero os aseguro que en una hora vais a sacar todos los glifos, incluso en menos, salimos al espacio, vamos a la anomalía, entramos, bajamos de la nave, y ahora vamos al nexo y repetimos la misión, pues eso, cuantas veces queramos, ahora, ya tengo los 15 o 16 o 12 o los glifos que me faltan, que los podéis supervisar en el catálogo, en la última pestaña de glifos del portal, ¿vale? ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya he marcado todas las tumbas que quería, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? y ¿cómo lo tengo que hacer para no perder la ubicación? muy fácil, vamos a abrir el nexo, le damos a abandonar misión, y en esta ocasión, no volvemos a dar a iniciar misión, simplemente salimos, antiguamente había una opción que te decía si querías volver al sistema local, esa opción ya no existe, pero para eso, tenemos las bases que hemos hecho anteriormente en el planeta, así que vamos a subir por aquí, y nos vamos a dirigir al portal, abrimos el portal, vamos a nuestras bases, vamos a la última base, y volvemos a estar en el planeta de nuevo, ahora, este ordenador de base, lo podríamos mantener, o lo podríamos borrar, ¿vale? podemos borrarlo directamente, porque ya no vamos a volver a esta ubicación, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ahora sí, vamos a hablar con la tumba, hablamos con el viajero, nos cuenta su historia, y nos dice extraer glifo, le damos a extraer glifo, y ahí tenemos el 1 de 16, ahora para los siguientes, simplemente vamos a nuestra nave, despegamos, y vamos a tener marcadas, las ubicaciones de las tumbas que hemos ido descubriendo, ahí tenemos una, ahí tenemos otra, ahí tenemos otra, vamos a tener todas las tumbas localizadas, simplemente, vamos una por una, aterrizamos en las ubicaciones que hemos ido marcando, vamos retirando las balizas de guardado, para no repetir, y vamos hablando con las tumbas, y así vamos a ir sacando todos los glifos muy rápido, es la manera más rápida que hay, si tenéis pensado hacer la historia principal, hacer la historia principal, los vais a sacar del tirón, ¿vale? como os he dicho antes, hay una misión, que es la misión de la purga, en la que vais a hacer todos los glifos, si es vuestra segunda partida, o vuestra tercera partida, o no os apetece, o lo que sea, utilizad este método, porque os aseguro que es el más rápido, no requiere de encontrar un portal, ni siquiera, no tenéis que hacer absolutamente nada, simplemente, marcar las ubicaciones, y después visitarlas, como os he dicho, baliza de guardado, 5 máximo por planeta, pero bases, podéis poner los ordenadores de base que queráis, hasta un máximo de 400, creo que son, no sé cuánto es, una burrada, o sea que vais a poder hacerlo sin problema, la última vez que lo hice, yo tardé como unos 40 minutos, una hora, ¿vale? fui, simplemente fui, puse todos los ordenadores, puse todas las balizas, volví a la anomalía, y fui, uno por uno, recogiendo todas las tumbas, y lo hice súper rápido, así que ahora mismo, sigue siendo el mejor método, ha tenido el cambio, de que ya no se podía volver, ahora ya sabéis cómo volver, sabéis cómo utilizar el ordenador de base, no tenéis ni siquiera que esperar, a que se acabe el tiempo de la misión, y volver a hacer la misión, ¿a qué me refiero con esto? a que, antes, cuando se terminaba el tiempo de la misión, de eliminar flora, tenías que esperar que volviera salir otra misión, con esto no, porque una vez que pincháis una misión, podéis marcar todas las tumbas, de seguido, así que es incluso mejor, y como os digo, vais extrayendo glifos, uno, y otro, y otro, y otro, y otro, así que nada chicos, ya sabéis, sacar todos los glifos, que son súper importantes, para poder utilizar los portales, que son la bomba, son lo mejor de No Man's Sky, literalmente son lo que te abre, todo el juego, toda la galaxia, y son una pasada, muchísimas gracias a estos, héroes mamadísimos, que me ayudan a seguir haciendo el contenido, para el canal, gracias a todos, que me apoyáis por twitch.tv, barra Oscar Juanap, si os ha gustado el vídeo, si os ha sido de utilidad, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribíos, y dale a la campanita, que para ti es gratis, también me ayudas un montón, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau.